Benito Victoria Vázquez de 80 años en Benito Juárez. Héctor, además de informarnos todo lo que está ocurriendo en el país, por favor dime, ¿qué actitud debemos tomar como ciudadanos comunes y corrientes ante los hechos? Salir con miedo en esta ciudad por la inseguridad, no poder comprar menesteres por el bajo salario que hay, etc. ¿Qué solución nos das? Porque ustedes solamente critican, pero tienen el poder de sugerirnos qué hacer, o qué, agachamos la cabeza y soportamos, como siempre. El ser humano está hecho para luchar invariablemente, para tratar de superar todas las contingencias adversas con que se encuentra. Así es, y el consejo es el que se da desde el siglo XIX, con las mismas quejas. Si no le alcanzas, pues vaya donde venden barato y compre lo que necesita. Y le da miedo salir en la calle, pues salga de día. Así es. ¿No gana lo suficiente? No gana, pues ponga, obtenga más dinero vendiendo algo. O prepárese para que poco a poco vaya creciendo su capacidad de obtener mejores dividendos. Ese es el mejor consejo que se puede dar. Trabaje. Trabajar. 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 Dicen que el hombre no puede mantenerse en un nivel. O se supera. Dicen que ser un nivel. O se va para abajo. Pero mantenerse siempre en el mismo nivel es imposible. Sí, sí. Y que no hay trabajo. Acaba de pasar, no sé, en el TOCS. Se necesita desde gerente hasta... Garrotero. Garrotero. Pero fíjate, nos distinguimos por tener el ingenio mexicano. La verdad te atoras cuando no te quieres mover de donde estás, quieres tú que cambien las cosas sin tú mover nada de lo que tú haces, entonces ese es el principal error, si estás viendo que en tu chamba eso no te da el rendimiento que quieres, búscale otras cosas. Mira, yo recuerdo mucho a una señora, vende afuera de una escuela, de varias escuelas es más, hace frío, vende gorros, vende, este, ¿cómo se llama? Percheras, pecheras, empieza a llover, ya sacó sombrillas, ya sacó paraguas, ya sacó impermeables, bolsas de plástico aunque sea para que no te mojes. Entonces, según lo que va viendo la señora, son las cosas que va surtiendo a su negocio, toda la vida a la vez que vende. Y eso, todo eso a nivel personal, a nivel de tu vida propia. Pero está la otra parte, para que nosotros tengamos derecho de quejarnos tenemos que participar en las opciones y alternativas que como ciudadanía nos ofrecen. Sobre todo, yo sigo pensando que el asunto es votar, el asunto es que cuando se tenga que hacer uso de nuestros derechos políticos, hagamos uso de los derechos políticos. Y no quedarte de, pues, que el gobierno hizo y hace, y el día en que te toca participar, te quedes muy campante en tu casa porque para qué lo hago, porque de todas maneras no cambia nada, de todas maneras la situación está igual. No, o sea, yo creo que hay que también dejar nuestra zona de confort para sumarnos a las opciones que hay para ejercer nuestros derechos políticos. Pero si tenemos derechos, tenemos obligaciones. Claro. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Pagar el predial, pagar el agua, pagar los servicios que yo recibo del gobierno. Estamos acostumbrados a que todo tiene la culpa el gobierno, pero no queremos pagar los servicios, a no tirar la basura en la calle. Eso va a ser un país mejor, a comportarnos como la gente decente. Ah, está la fila y yo me meto por acá porque yo tengo el derecho de pasar antes, porque mi tiempo es más valioso. No, si tenemos obligaciones, tenemos derechos. Y al revés. Pero generalmente nada más queremos todo para acá, todo para acá, todo para el ganador. No, y ahí se malinterpreta el derecho a organizarse y a petición en los movimientos esos que exigen que se les regale casa, tierra y demás, y que inmovilizan la ciudad y todo eso, ¿no? Los pachos, villas y similares. Ejemplo muy claro que me daba un amigo. Nos quejamos de los asaltos en los bancos. Todos, aunque no nos hayan asaltado, decían, nos quejamos. ¿Qué por qué se usa el celular? ¿Qué sabe qué? Pero estamos en el banco, eso en el teléfono y contestamos. O estamos mandando mensajes. Dice, somos parte del problema. Mira, esa ya no se puede quejar de que mañana la salten. José Luis Sánchez López, de 82 años, en Ecatepec. Estoy espantado. Es que tengo unos ahorritos en el banco, pero dicen que viene una devaluación tremenda. Y no quiero que mi dinero se convierta en nada. ¿Qué puedo hacer? Pues la devaluación ya la estamos viviendo. Desde hace rato. Sí. Lo que le sigue a la devaluación sería inflación. Podría ser. Que tal vez no tarde en aparecer en el teatro económico. ¿Recesión? Sí, primero se puede detener la economía. Sí, no, pero ya la devaluación ya ocurrió. O está en proceso. Desde hace siete pesos. Sí, desde hace siete pesos. No, menos. Seis, cincuenta. Antonieta España Salazar, de 70 años, en Cuauhtémoc. Estoy estresada porque iba a vender mi casa, pero yo creo que ya no. Es que si hay una devaluación, mi dinero se va a convertir en nada. Por favor, oriéntenme. Pues sí, tiene razón en su temor. Si viene una situación económica todavía más aguda, nuestro dinero va a valer menos. Pero es que una inflación grande solo puede darse si existe un estado de desequilibrio en las finanzas públicas, una carestía notable en todos los ámbitos de la economía y eso no hay, no existe. Hasta ahorita no. Y yo creo que hay que... Y dentro de los años que vienen se ve que eso puede ocurrir. Y yo creo que hay que identificar muy bien. La devaluación no es la que merma su dinero que tiene en sus cuentas de ahorro. Bueno, primero porque va a seguir deslizándose, o sea, no es una devaluación como las del 76 que pasamos de 12 pesos a 25 de una noche a otra, o de 25 a 72 de una noche a otra en el 82. O sea, eso no va a suceder. Vamos a seguir viendo este deslizamiento. Donde empieza a mermar nuestro dinero es con la inflación. Ahí sí. Pero también estamos en un proceso económico, en una economía muy distinta de la que cuando nos tocó las verdaderas crisis a nosotros. Yo también creo que sí lo vamos a resentir en términos de, pues quizá la canasta básica y demás, pero no creo que sea como para que tengamos una inflación del 167% de un día a otro como sucedió en el 87, por ejemplo. No hay las causas que precisamente llevaron a esa situación. Ha sido muy conservadora la política económica del gobierno los últimos 30 años, lo que ha llevado a un crecimiento muy bajo, por eso es criticado. Pero si eso se materializa en un gran capital, que es la reserva, que es gigantesca, de la reserva en los últimos tiempos que se ha venido defendiendo al peso, pues se ha mermado en menos de un 2%. Esas son las clases de macroeconomía. En la microeconomía, si usted vende su casa y se queda con su dinero en el banco, mañana ya no le va a alcanzar para lo mismo que hoy. Claro que va a perder, claro que va a perder. Los coches van a costar más caros a partir de mañana y a partir del próximo mes todavía mucho más caros. Depende para qué quiera vender su casa, si la va a vender para comprar otra, si la va a vender para invertirlo. Pero de que su dinero va a perder. ¿Quién se iba a comprar una casa ayer que se la compre hoy? Porque mañana va a ser demasiado tarde. De 75 años, de Puerto Nuevo, Baja California, Arnoldo Romero Bustamante. Su programa es muy interesante, tanto que me hace levantar a las 4 de la mañana para sintonizarlos, porque aquí son dos horas menos. Todos los comentarios que hacen son acertados, se van hasta la cocina. Los felicito mucho. Por otra parte, deseo que el gobierno ponga el mismo empeño en detener el dólar que puso en detener al Chapo. Saludos. Es que no es cosa del gobierno, no lo entienden. Pero no es una situación que se pueda controlar desde México. Es un conflicto que desgraciadamente nos involucra a todos porque tenemos una economía global. Pero el presidente no puede hacer nada más que detenerlo en su cartera, es lo único que puede hacer. Pero eso deberían de hacer. Las inflaciones, las devaluaciones graves. Son porque el gobierno sigue gastando. Si el gobierno retiene sus gastos, lo que nos prometió su presupuesto base cero que no nos ha cumplido. Si lo aplica, no vamos a irnos al abismo como parece que nos vamos a ir. Es que no se puede hacer presupuesto base cero. Claro que se puede. El gobierno tiene un montón de áreas en donde podría recortar el presupuesto de manera eficiente. Pero claro, se parte de un base cero. No, porque ya hay programas establecidos que no puedes dejar. Unidades transseccionales a veces hasta de 15 años y transanuales. Sí, no, no, es imposible. Base cero solo en el caso de una institución de nueva creación. No. Pero cuando ya hay instituciones establecidas es sumamente difícil porque ya tienes un grupo de empleados. Ya tienes una serie de insumos que debes mantener. Es que estamos malentendiendo el base cero, ¿no? El base cero no es, ay, pues a partir de mañana se suspende todo porque no hay dinero. Es absurdo, no. Las empresas más importantes del mundo empiezan con un presupuesto base cero. ¿Qué significa? Recortar todo lo que no sea primordial. Todo. Al máximo del cero. No quiere decir que a partir de mañana vamos a cero si vamos a volver a empezar. No. Todo al máximo. Todo lo que se pueda al máximo. Si no hay necesidad de comprar hojas, no las compramos. Si no hay necesidad de comprar hojas y plumas, pues tampoco. Pero resulta que si no necesitamos unos audífonos, pues órale, tráiganselos. Pero es un cero financiero. Financiero. No es un cero de... Absoluto. Absoluto. Sino es el cero que da cuando los ingresos... Y los ingresos se comparen. Y los ingresos se equilibran. Eso es lo que se quiere decir. Exactamente. No cortar de raíz.